Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de hoy de tu programa Emprendedores con Edgar Santillán por la señal de YouTube de Perú Idea Studio y por supuesto siempre también de nuestra página en Facebook como es Emprendedores con Edgar Santillán y siempre rodeados pues de artistas, cantantes, también modelos, anfitrionas, gente pues que ustedes saben que Emprendimiento Emprendedores abarca todo, entonces tenemos una variopinta amigos y amigas que vienen pues para que podamos saber un poco más o conocer un poco más acerca de ellos, de sus productos y de todo lo que tienen. Así que ya sabes, si tú eres Emprendedor o Emprendedora lo único que tienes que hacer es comunicarte conmigo al 993229381, 993229381 es el teléfono al que debes de contactarnos para que puedas, para que puedas estar con nosotros en estas entrevistas que tenemos pues todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, hoy día pues tenemos un gran amigo de muchos años, no lo veíamos, no sabíamos mucho de él y seguramente usted amigo o amiga también seguramente no lo ubicaban ya donde se encontraba, pero él es muy conocido por supuesto, él ha estado en la década de los 90, ¿no? Javier Meneses, bienvenido Emprendedores. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con tu público, encantado, así que sí, bueno, está un poquito alejado, pero conversar contigo para contarles a la gente, sobre todo a la gente mayorcita, porque los jóvenes no me conocen mucho. Pero que más o menos la fecha era en los 90, ¿no? En los 90 era donde más fue fuerte, digamos, el programa que tenías. Sí, del 90 al 2000 yo hice un programa que se llamaba Zona de Impacto, después también creé un programa para las chicas que querían hacer aeróbicos, que estaban de moda en los aeróbicos de impacto. Claro. Y luego ya pues empecé a hacer, organice eventos mundiales profesionales de surf, motivando a ese deporte que es tan bonito, porque tenemos acá unas playas especiales para la práctica de ese deporte, que a la lagra nos dieron unos logros, ¿no? Podemos sacar a Sofía Mulán, la vicecampeona del mundo, ahora este chico que está compitiendo en las Olimpiadas de Japón, no, de París, y quedó pues este chico Correa, ¿no? Que llegó a estar entre los cuatro primeros. Y bueno, sí, esa fue la época donde yo, digamos, me creé en un programa que tenía que ver con la belleza de la mujer peruana latina, con el turismo de Perú y sobre todo con los deportes de aventura, ¿no? Eso, ¿no? Y esa, y esa, justamente esa hilación entre deportes de aventura, chicas guapas, bikini, playa, etcétera, pues como que fue el boom, digamos, ¿no? De todo ese tiempo que duró lo que duró el programa, ¿no? Y es por eso que mucha gente, sobre todo los que estamos base cuatro ya hacia adelante, pues nos acordamos bastante, ¿no? De esos programas que tenías y que, bueno, ya empezó varias conocidas también ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. O sea, alguna de misas que había tú fuiste a mi Ferrando, ¿no? Ahí está, tú la descubriste. Como Vivianita Vía Plata, Lely Stubart. Lely Stubart, claro. Olenka Zimmerman. Bueno, que Olenka hacía comerciales antes en televisión, pero trabajó conmigo en una buena época. Después se tomó Marisa Minetti, Flavia Montero, Dalí Goyzueta, extranjeras como Silvana García y, bueno, muchas otras chicas. Claro. Después yo creé el tema de las chicas de impacto, que era un grupo de chicas muy bonitas y en donde nosotros realizábamos desfiles de moda, desfiles de belleza, ¿no? Desfiles de bikini, más que nada, ¿no? Ahí estaba Luz Casapata, estaba... Claro, Luz Casapata. Bueno, un montón de chicas, ¿no? Entre ellas, este, Vanessa, Vanessa Tello, Tilsa Lozano, Pierina Carcelén y también Angie Jibaja. Claro. Entre muchas otras. Claro, y Pierina, por ejemplo, también, que luego también debutó, pues, ¿no? En la pantalla también, porque es una actriz también, pues, Pierina Carcelén, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Leslie Stubart, pues, semejante actriz también, ¿no? Bueno, ahí de más de antaño también, pero... Y, bueno, y muchas más, por supuesto. Mi primer modelo fue Marisol García. Marisol García. La actual narradora de 24 horas. De 24 horas. Ella era una chica espectacular. Fíjate, o sea, tú... Has sido el Ferrando, pues, definitivamente. Solamente te faltaba, yo la descubrí. Y a mí me da, no sabes la sensación que me da de verla, por ejemplo, Lesslie es una gran actriz. Marisol es una chica muy profesional, en un canal, bueno, pues, en Bermático, que es Panamericana, ¿no? Después vivió en la Rida Plata, que es una empresaria. Ha sido Miss Perú. Y así verla, la misma Marisa Minetti, ahora que está, tiene su gimnasio, es una gran actriz. Eso, la verdad que a mí me da una satisfacción personal. Claro, ha sido el semillero, en todo caso, ¿no? De toda esa gama de mujeres, digamos, que cada una, claro, se ha dividido en su rubro, ¿no? Se ha dividido en su rubro. Marisa Minetti, también guapa mujer, la conozco también. Ella tenía un programa, me acuerdo que también tuve una entrevista con ella, me entrevistó en esa época, bueno, yo soy maestro de ceremonias, y me acuerdo que tenía un programa Bodas y Estilo, en el Canal 7. Sí, sí. Y ahí también estuvimos, y ahí tuve el gusto de conocerla, y luego la he visto, pues, ya en programas de... como actriz, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buena actriz, muy buena actriz, ¿no? Así como Leslie, bueno, Leslie sigue en vigencia, ¿no? Ella sigue actualmente, ¿no? Pero de esos años, digamos, este... Pero cómo... A ver, cómo... Claro, sabemos todo, digamos, lo que... Cómo surgió, cómo fue el boom, ¿no? Lo que estamos hablando. Pero, ¿cómo vino esa idea? De pronto tú, cuando eras más pequeño, este... Digamos, estabas siempre en esa onda de playa, este... Chicas, bikini, ¿no? Como todo muchacho, digamos, que está con ese ímpetu, ¿no? De... Claro, porque a mí me nace eso, mira, yo surfeo de los 13 años. Ya con mis amigos de Jesús María, mis amigos del Colegio Americano de Miraflores. Acuérdate que en la década de los 70s, 70, porque es la época que yo estuve en el colegio, terminé, teníamos enero, febrero y marzo de vacaciones, ¿no? Tres meses de vacaciones. O sea, los papás también descansaban con el bolsillo. Eso ha durado hasta los 90s, ¿no? Sí, ¿no? Claro, enero, febrero, hasta que hubo la huelga, estaba una huelga, no sé si recordarás, en los 90s, pues. Ya. Yo, bueno, yo soy promoción 91, pero hubo una huelga tremenda que muchos escolares en esa época también perdieron todo un año completo, pues, ¿no? Yo también tuve que... yo soy del Melitón Carvajal. Ah, caray, claro. Claro, y tuve que cambiarme porque me cambiaron de colegio, mi viejo, porque era una huelga que hubo, pues, este, magisterial. O te cambiaron porque eres el único coloradito ahí. Bueno, retomando, yo te decía, ¿por qué? Porque como teníamos, este, marzo, marzo, tú sabes que todavía es caliente. Claro. Y a veces nos tiramos la pera, los primeros días de marzo, de abril, perdón, de abril. Abril. Y nos íbamos a correr tablas con los chicos del americano de Miraflores, nos íbamos caminando, pasamos por un dos patas que tenían ahí su... a que ahora no dicen patas, ahora dicen causa, ¿no? Y sacamos tablas y éramos un grupo de cinco chicos y entre dos tablas nos turnábamos y ahí empezábamos. Entonces, siempre me ha gustado estar en contacto con el mar y cuando vivo yo en Estados Unidos, en California, es un estado meramente surfístico, en las costas, hay muy buen oleaje. Entonces, en la época de los 80, finales de los 80, yo vivía cerca de una playa que se llamaba, que se llama todavía Huntington Beach y ahí hacían los campeonatos mundiales de surf profesionales, espectaculares los griegos cuando hacen una cosa, como en Superbowl lo que hacen, al medio tiempo en Superbowl salen unos cantantes de ahí, igual acá, campeonato de surf, pero había show de bikini, habían unos chicos haciendo skateboard en unas ramblas, era un espectáculo. Entonces, ahí dije, ¿qué va acá? Empecé con mi filmadora, empecé a grabar material, había unos peruanos que estaban surfeando, lo grabé, ese material lo traigo acá a Perú, lo edito, lo empiezo a exhibir en pantalla grande, con la marca OPI, que entraba acá Ocean Pacific OPI, que auspiciaba los eventos surfísticos y lo empezamos, la película estuvo buena, la editamos acá muy bonita y convocamos al público surfístico a ver las imágenes que había hecho este pechito y pegó. Lo hice en el Club Terrazas, en el Club, en el Pablo Solivos, en diferentes sitios. Al año, eso fue el año 89. Al año 90, regreso, lo volví a hacer, pero ya me fui a Hawái. Traje un material de Hawái o la más grande, más impactantes. Y un productor de Global Televisión, Canal 13, el señor Manuel Facio, vio mi material, me invitó al programa Acción, que en esa época lo manejaba Miki Ropirriosi, creo, o Alfredo de esa. Entonces me invitaron a mí y yo pasé en el material y le gustó a la gerencia. Me dijo, ¿y por qué no haces un programa de tabla y esto que el otro? No, le digo, yo vivo en California. Yo no he ido vacaciones. No, pero, entonces me convencieron y empecé a ir y venir y así fue como que nace Zona de Impacto, ¿no? El 21 de agosto de 1990. Claro, ¿no? De lo que vistes, digamos, lo que hacían estos americanos, como que lo replicaste, ¿no? Sí. Aquí, y claro, obviamente peó, pues definitivamente, ¿no? Ahora, claro, ellos tenían un programa allá que se llamaba Baywatch, o sea, Observando las Horas. No, perdón, perdón, perdón. No era Baywatch, que es el... Claro, la película. Este era Wave de Ola, Wave Watch, así era, parecido. Claro. Ya, y eran dos ex campeones mundiales de surf que presentaban, básicamente era surf. Entonces yo digo, bueno, Javier, vas a salir, pero tú solo. Entonces se me dio la idea de salir acompañado de chicas y eso pegó. Entonces yo ya me sentía más seguro con ellas, jugaba con ellas, ellas hacían las veces de conductoras y reporteras. Claro. Entonces decíamos, no solamente el campeonato de surf, sino le metimos motocross, canotaje, todo lo que tenía que haber relacionado al deporte de aventura. Un deporte de aventura. Y ahí les pegó. Sí, pues sí tuvo bastante, como digo, bastante acogida, ¿no? Y cómo fue, digamos, la convivencia, digamos, tú como conductor y productor, supongo, también, ¿no? Dentro de todo la... Claro, yo era productor, director. Claro, productor, director, era todo ahí. Sí. Entonces, ¿cómo fue la convivencia? Porque chicas tan guapas, uno es mortal, pues, ¿no? Oye, no, tú sabes que cuando tú juntas, tres chicas ya están con Roche, porque tres es multitud. Eso. Y hay que saber manejarlas. Claro. Y fíjate que yo siempre tuve ese talento, ese don para manejar grupos de chicas. Después pasó el tiempo, yo tenía una agencia de publicidad, una de las más importantes acá en Lima, en el Perú, y yo manejaba hasta 100, 200, 300 modelos por campaña, con la campaña de una cerveza muy conocida, ¿no? Este, que me decían que había que poner chicas en todos los supermercados y en todos los minimarkets, ¿no? En todo lo que era Lima, y yo manejaba 200 chicas a la semana. ¿Y cómo haces tú para manejar eso? Que no se peleen, oye, ponme acá, yo quiero estar en Wondemiraflores, ahí no me mandes al Lince, yo quiero estar en Plaza B, San Isidro, ay, ¿por qué me mandas al callao? O cosas así, o yo quiero estar en la Panamericana, ahí saliendo el peaje en verano, oye, porque ella le da la mejor, este, más bloques en el programa, ¿no? El programa tenía cuatro cortes comerciales, cinco bloques, entonces, oye, porque él salió ahí acá, y yo no salía, entonces esa cosa tú tienes que saber manejar, tienes que saber balancear. Y yo nunca tuve el tema rodeado de tantas chicas tan bonitas, de que, ay, flaca, bueno, ya si tú te portas bonito conmigo, eso nunca pasó, nunca pasó, ¿no? De que, a condición, vamos, ya tú sabes cómo es, y nunca pasó, ¿no? Claro, bueno, siempre hay que mantener el profesionalismo, ¿no? Sobre todo el profesionalismo, porque claro, como te decía, es complicado, pero sí no vas a negar que es complicado, ¿no? Totalmente. Tener a una, dos, tres ahí, verlas en bikini, estar en, ¿no? Tú, tú, tú dices por el tema de la tentación. Claro, la tentación como hombre, pues no, es, es difícil, somos mortales. Yo soy, yo soy un hombre alfa. Totalmente. Eso. Este, supe manejar la situación, he tenido, he tenido, digamos, algunas relaciones con algunas de mis modelos, convivencia, relaciones largas, cortas, medianas, pero nunca ha hecho caro con el trabajo y siempre fui profesional en ese sentido. Claro, digamos que han estado claros desde un comienzo, ¿no? Para que no haya ningún problema, sí, porque es complicado, cada mujer tú sabes que es un mundo. ¿Y sabes por qué te digo? Porque yo vengo, yo me crié de mis 21 a mis 30 años en Estados Unidos, y yo paraba más con gringos que con latinos. Creo que tenía mis amigos del colegio, del barrio que los frecuentaba ahí, pero yo paraba más con los americanos porque yo quería aprender de sus costumbres, quería empaparme más de la idiosincrasia del americano, para aprender mejor el idioma, luego conseguí una enamorada, me casé, saqué mis papeles, y eso me dio un montón. Entonces, cuando vine acá, yo como tuve, digamos, la suerte de tener también algunas cuantas gringas de pareja enamorado, entonces ya vine acá, ya con el machismo más controlado, ya más profesional, ya había visto una mujer exuberante desde California, entonces como que ya yo tenía eso bien controlado. Otra visión, claro, controlado, otra visión, claro. Aparte, los años no pasan en vano, pues, ¿no? No. Javier, tú, bueno, no te pregunto la edad, pero tú ya debes... Base 6. Base 6, claro, base 6. Base 6 plus, ¿ah? Claro. Pero me conservo bien, me conservo bien. Eso, claro. Eso. No, claro, definitivamente. Y, por supuesto, fue, como digo, recalco que fue todo un boom, pues, todo este tema de zona de impacto, y después todo lo que has venido haciendo, ¿no? Porque ya, como decía al principio del programa, cuando te estaba presentando, muy poca gente luego supo de ti, ¿no? Sí. Como que te desapareciste, digamos, de la parte... Claro, yo quiero decir una cosa, que mucha gente a mí me relaciona con chica, 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 pero eso es un tío, yo. Entonces, bueno, que me van a encasillar en ese tema, pero yo en Estados Unidos trabajué, bien, hice plata, fui, trabajé en construcción, trabajé parqueando carros, era tan bueno que me seleccionaron para trabajar en entrega del Oscar en el 84, 85, 86. Yo le parqueé a los carros a los artistas, a Sylvester Stallone, a Jack Nicholson, al Pacino, o sea, tres ediciones y trabajé en dos del Grammy. Yo le he visto a Michael Jackson como te estoy viendo a ti. Entonces, me seleccionan a mí, ¿por qué? Porque yo llegaba puntual, no robaba las propinas, las propinas que eran para mí, eran para mí, las que eran para el jefe, eran para el jefe, las que eran para el establecimiento, para el establecimiento, y yo nunca choqué un carro, tenía caña. Entonces, todo eso lo evaluaron y cuando vino el jefe, jefe, imagínate qué cantidad de peruanos, latinos y de gringos que trabajaban en un sinnúmero de restaurantes o locales que tenían el servicio de ballet parque y cosas que acá no había. Entonces, yo fui uno de los 50 seleccionados en toda California para trabajar en entrega del Oscar, fue el único peruano. Mira, qué bueno, ¿no? Y luego de ahí fui heladero. Yo tenía mi, no como lo de Donofre, no, tenía una van que la acondicionabas tú, ponías tú un freezer y luego una estantería que ponías golosinas y yo las venía. Y tenía uno y después tenía dos y llegué a tener cinco y seis. Entonces, yo manejaba el mío y después los alquilaba. Cuando terminé ese negocio, me dediqué a la compra y venta de carros en remate, carros de alta gama, ya me veías a mí con mi Porsche, con mi BMW, manejando, comprando y vendiendo, ¿no? Y siempre me he acompañado, eso sí, pero hice plata, ¿no? Trabajando honestamente, estuve en Hawái, cumplí todo, todos mis sueños. Ya cuando vengo acá, trabajo en el tema de zona de impacto, pero en un trabajo, hay que bonito, el pata con la chica, hay que bajar, siempre es una chamba. Y yo traje acá al Perú seis años consecutivos del mejor evento de surfing, tabla hawaiana a nivel profesional, con premios efectivos, lo organicé yo, con varias firmas auspiciadoras. Entonces, eso es un mérito. Y luego ya, cuando ya cumplo mi etapa de lo que es, digamos, el tema de la modelo, zona de impacto, me meto al tema inmobiliario, ¿no? Estudio, bienes raíces, estudio mi título de asesoría inmobiliaria y empecé a trabajar con mi padre, que lamentablemente falleció, compramos casas en remate, gente que no tenía, compramos la casa, la remodelamos y la vendíamos. Y bueno, en ese rubro he estado mucho tiempo, después pasé por un tema de cáncer, a Dios gracias le vencí al cáncer, casi me voy, y nuevamente retomó, bueno, pasó la pandemia, y ahora he retomado el tema de asesoría inmobiliaria, y estoy feliz trabajando en eso, ¿no? Y eso de asesoría inmobiliaria es el boom, creo, ahora en estos tiempos, ¿sabes? Porque vemos un montón de gente, amistades, pongamos que yo tengo también, que están imbuidos en ese tema, ¿no? De la asesoría inmobiliaria. Claro, lo que pasa es que ahora que entró el ingeniero, pues dice, Pedro Castillo, no más pobre, es un barrico, yo a mis amigos le digo, ustedes votan por ese señor, su propiedad va a bajar, no, que hay que darle una oportunidad, su propiedad va a bajar y la delincuencia va a subir, dicho y hecho, y no que tengo que ser pitonizo, gobierno de izquierda, ya estoy metiendo política, eso es lo que pasa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? De que las propiedades bajaron y la gente empezaron a cerrar su negocio, ay, no, vine a Castillo, me voy, empezaron por un lado a vender, a vender, a vender, y con los precios más bajos, entonces, es el momento de comprarlo. Claro. Ahorita es el momento de comprar. ¿Por qué? Porque si aquí a dos años entra un gobierno, filo de centro-derecha, las propiedades van a subir. Van a subir. Entonces, la gente está comprando ahora porque tienen mucha fe en que en 2026, votemos bien, viene un gobierno de derecha, suben los precios y la plata va a empezar a circular. Eso es. Entonces, ahorita es una especie de boom. Sí, 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 se levanta, se levanta. Los bancos, a pesar de todo, están dando crédito, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, en esas estoy ahorita. Es que, claro, vos te decía, no se veía antes ese, digo boom porque no se veía mucha gente dedicada, digamos, a ese sector, digamos, inmobiliario, ¿no? Este, y ahora veo un montón, o sea, amistades que antes trabajaban en otros rubros, están de lleno ahí metidos en el tema de la inmobiliaria. Bueno, también te digo una cosa, este, mi querido Edgar, no me tomen a mal, ¿ah? No me tomen a mal, pero no, mejor no lo digo. A ver, suéltalo. Papá, ¿qué hago? Pucha, que no me va bien el negocio, no quiero estudiar, una carrera de 5, 6, 7 años. Oye, hijo, no tengo plata para, salvo que te vayas a pensar una nacional. Pero el hombre puede, es de Jesús María, es de San Miguel, es de Madalena, es de San Isidro, mire, pero no, qué buena universidad. Me van a bulear porque soy blanquito. No sé, ¿no? No es mi caso, cuento. Bueno, olvídate eso, creo que estoy metiendo la pata. Por ahí no va. Entonces, ya, un tipo que no quiere estudiar una carrera larga, estudia, pues, asesoría inmobiliaria, tres meses, ya soy corredor. Ya soy corredor. Pero hay buenos y malos. Claro, hay buenos y malos. Pero hay demasiado. Fíjate que, Edgar, yo me gradué el año 2011, ¿verdad? Y yo soy el corredor número 2989, o sea, 2989. Ahora, ¿sabes cuántos hay? Hay como 30 mil corredores. Tú has visto por todo Lima, se vende esa alquila, se vende esa alquila. Tú llamas y no te contesta un propietario, te contesta un corredor. Pero, ¿qué pasa? Tú llamas 5, 6, 7 veces y no te contesta. Y vuelves a llamar y no te contesta. Ese es un mal corredor, de esos hay muchos. En cambio, Johnny Pacheco y mucha gente buena, te tiene que contestar 24-7. Así es, te dicen en intimidad con tu mujer y estás calentito y rico, bacán. En plena votación. Pero tú ya tienes mapeado, ¿no? Ah, ese teléfono es del banco o de una compañera de teléfono que te quiere venderle el último aparato. No le contesta. Pero si sabes que es un teléfono que puede llamarte por un letrero, flaquito un ratito, un toque, un toque, contestas. Aló, sí, señora, ya, mañana, ¿qué hora? Sí, cómo no, ¿lo quiere visitar? Sí, ya, ok. Ese es un buen, ese es un buen corredor. Ya ves, claro. Ese soy yo. Ay, este está bien, ¿no? Porque ese es, como te digo, dentro de lo, tiene que haber profesionalismo, ¿no? Porque siempre hay del montón, pues, ¿no? De lo bueno, de los malos. Y también he visto varios empíricos también, ¿no? Que han salido así, que no... Pero hay empíricos buenos también. Claro, también. Es cuestión de la formación que tiene uno. Yo tengo una cosa. Yo siempre fui un chico trabajador. Me encantaría venir otro día para hablar más, más de lo que... Para que la gente no me encasine el tema de las chicas, ¿ah? Yo soy un emprendedor de los 15 años. O sea, que de chico, es un emprendedor. Emprendedor, ¿no? Sí. Y ese es lo que hace, digamos, a nosotros los peruanos. Justamente esa onda pujante que tenemos, ¿no? Ese chip de emprendedores, emprendimientos, digamos. Y que a raíz también de la pandemia, cuando, ¿no? Luego que pasó esto, salieron un montón, pues, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y que por eso, bueno, hay programas como este también que están dedicados a hablar un poquito, ¿no? Del tema y también hacer conocer a la gente o al que está del otro lado a que conozcan las historias, ¿no? Y que de alguna manera digan, pues, oye, si Javier Meneses pudo, ¿por qué yo no, no? Claro, claro. Una cosa así. Mira, ¿puedo servir un charricito? Claro, claro. Vamos a ver. A ver, voy a dejar aquí en la pantalla mi WhatsApp a las personas que quieran alquilar, vender una casa, comprar una casa, un departamento, cualquier parte de Lima. Yo los voy a ayudar. Y los que no han comprado mi libro, yo hice un libro contando parte de mi vida y los 10 años que viví en Estados Unidos, justamente lo que le he contado a mi amigo Edgar, cómo trabajé en el Telelocar, todas esas aventuras que pasé allá, las he plasmado en un libro que se llama El Sueño Americano. Y lo estoy vendiendo digitalmente también. O sea, ahí cuentas todas tus situaciones que has vivido. No solamente en Estados Unidos, sino acá también. O solamente en las de ellas. No, el libro termina cuando yo vengo acá. Ah, ya. Y cuando vengo acá, pongo una discoteca acá, con la plata que gané allá, y empiezo con Zona Impacto. Ahí termina el libro. Ahí acaba. Porque estoy haciendo el segundo. Ah, estás haciendo ahí el segundo. Sí, estoy en la mitad del segundo. Pero este de acá es bueno porque saber cómo entré. Yo me fui tirando dedos desde Lima hasta México. Y entré a Estados Unidos por la frontera. Y escribo todo. Sin o con visa. Ah, sin visa. Yo me fui legal. Tenía 21 años y no me daban visa porque era chiqueo. Claro. Sí, ahí lo cuento en el libro. Así que amigos, si quieren, ahí tienen mi teléfono. Cualquier ayuda en el parte inmobiliaria, yo los asesoro con mucho cariño. Claro, para que sepan. Y ahí hay, dentro de estas historias que tienes, hay gente conocida también, que te ha chocado, digamos, y están ahí en el libro o no. Ah, cuento, sí. Yo cuando llego acá a Lima, a fines de los 80, abrí una discoteca en San Isidro. Y en esa discoteca iban Jaimito Bailey, Chepo el Solar, Yuliño, Papelito Cáceres, Yola Polastri, Janu, iba Calígula. ¿Quién más iban? A mi discoteca. Todo tipo de gente. Sí, toda la gentita. Sí, Jaime Bailey iba a mi discoteca. Este, Raúl Romero también. Ajá. Sí, sí, sí. El papá de Quina Malpartida, el chino que en paz descansa, también iba ahí. En el corazón de San Isidro, ¿no? Ahí estaba la crema innata. Sí, la tuve con dos socios más. Se llamaba Clips. Después le pusimos exes. Pero ahí también cuento. Mira, qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento, ¿no? Por ahí también, porque siempre hay historias, digamos, que quedan, ¿no? Lo que pasó, pongamos, con este, lo que ha pasado con la Chola Chabuca, ¿no? Este libro que salió luego, ¿no? Y hay un montón ahí de gente que no desconocíamos y mira. Ah, sí, sí. También, ¿no? Ajá. No esperando que te pase nada a ti, obviamente. Ja, ja, ja. Pero ahí están, ¿no? Cuando dejas un libro, dejas un testimonio, pues, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, en tu testimonio de vida, ¿no? De lo que te ha pasado. El testimonio de vida es una autografía mía que está acompañada de fotos. Eso. O sea, yo tengo fotos de lo que voy contando, fotos de los lugares que estuve. Ajá. Estoy ahí, el día que voy a la entrega del Oscar, en esa época no había WhatsApp, ni había teléfono, lo único que había era Polaroid. Pero me toman una foto cuando me recoge mi jefe, estoy con la que era mi esposa que trabajó conmigo también, con mi traje de parqueador, esa foto tengo, y los relatos y todo eso, ¿no? Pero tú has sido pelucón siempre, ¿no? ¿Ah? Tú has sido bastante pelo. Claro, yo tenía mi pelocito. Claro. El cáncer me lo... Yo pasé por 15 quimioterapias y 36 radioterapias. ¿Cáncer a qué? A la garganta. A la garganta. Sí, nasofaringe. Nariz y garganta, terrible. Bajé 40 kilos. Pero bueno, acá estoy. Claro, eso es lo bueno, ¿no? Dar testimonio también de haberlo vencido, pues, ¿no? Y seguir ahí adelante, ¿no? Eso es importante. Bueno, estamos con Javier Meneses, gran amigo, pues, conocido también aquí dentro del rubro, de la zona de impacto, pues, de los noventas, ¿no? Y estamos conversando aquí estos emprendedores con Edgar Santillán, y pues, bueno, hemos conocido algo de él, porque él también está con el tiempo exacto, porque como él dice, es un asesor inmobiliario, y él tiene que ir a mostrar, pues, los departamentos. Tengo que mostrar un departamento, hermano. Claro, y eso es plata, señores. Eso es plata, claro. Otro día, cuando quieras, me quedo una hora, dos horas, estoy a tu disposición. Edgar, tú me llamas a mi teléfono y listo. No, no, sí, vamos a coordinar para, sí, porque hay bastante, siento que hay bastante para conversar, reírnos también. Yo soy muy locuoso, sí, que no hay problema. Claro, sí, 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 que hay bastante para hablar. Pero bueno, ya te agradezco que hayas tenido la molestia de haber venido por aquí. Un placer. Y lo único, bueno, que te pediría como final es que recomiendes el programa, para que vengan así, emprendedores como tú, y ven acá. Sí, 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 yo le recomiendo el programa. A ver, ahí está la cámara. Le recomiendo el programa, amigos, saben, atentos siempre a la invitación de Edgar. Emprendedores con Edgar Santillán. Emprendedores con Edgar Santillán. Eso. Listo, amigos, gracias y un gusto, nos vemos. Listo, nos vamos a la promoción y regresamos con otras entrevistas más que tenemos aquí. No se olviden, emprendedores, así que si eres emprendedor como Javier Meneses, emprendedora, y tienes tu pequeño negocio o tu gran negocio, pues lo único que tienes que hacer es contactarte con nosotros al 993229381. 993229381, y pues nosotros coordinamos contigo para que puedas estar aquí en Perú Idea Estudio. Por supuesto, tu canal. Estamos listos con la promoción para poder salir ya y volver nuevamente con otros más entrevistados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!